el organismo recaudador de impuestos de nuestro país, que es Mercedes Marco del PON. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, marchas, otra marchas. Fue un lío lo del monotributo todo este año. Salió, salió. Ayer lo reglamentamos. La ley se promulgó la semana pasada, nosotros ya lo reglamentamos ayer. O sea que ya están operativos para este mes de julio y agosto todos los beneficios que trae esa ley para un universo enorme de monotributistas son cerca de 4 millones, que tienen que ver no solamente con que esa deuda que se había acumulado en el primer semestre de enero a junio desaparece, se condona, sino que también se agregan otros beneficios. La ley, la verdad, que genera un alivio muy importante sobre el ácido monotributista porque además genera una moratoria, da una moratoria amplia de hasta 60 cuotas para deudas atrasadas, también permite a aquellos que en algún momento se fueron del monotributo porque se pasaron en la facturación volver bajo ciertas condiciones. Y también otra cosa que va a provocar un alivio importante es que se amplían mucho los espacios para facturar dentro de cada categoría. Y eso va a determinar que muchos monotributistas van a pagar menos de cuota, por ahí con el ritmo de la facturación se pasaban de categoría, a lo mejor se pueden quedar en la misma categoría. Entonces esto me parece que es una buena noticia que se complementa con otras políticas de ingreso también de alivio fiscal, como fue en su momento la de los trabajadores y trabajadoras de relación de dependencia, lo que fue el tema de estos 150.000 pesos por abajo de los cuales no se paga el impuesto. La ganancia que ya se está viendo en muchos salarios del mes de julio y se va a seguir viendo en el mes de agosto. Ahora, vamos primero con el tema de los monotributistas. Aquellos que sí habían pagado el aumento del aporte, que finalmente no hay que pagar, queda registrado como un crédito dentro de la página de la AFIP. Ahora, es muy difícil tomar los créditos de la AFIP para alguien que tiene un crédito, porque hay que firmar un formulario al parte, no se puede simplificar el régimen y que uno tenga... Mira María, hay todo, ingresando a la página de la AFIP hay todo un procedimiento que lo hemos simplificado al máximo para poder aplicar esa diferencia en otros pagos, que puede ser, por ejemplo, el pago de la cuota del monotributo mensual. Otro tema que me parece que es importante, nosotros postergamos la... Hay una recategorización automática que se hace siempre en los meses de junio y julio, y nosotros la postergamos justamente a agosto para que esa recategorización cayera con estos nuevos umbrales de facturación, con las nuevas categorías definidas por la ley que está vigente. Ahora, hay un tema, me imagino, trabajando de la AFIP, con el tema de la inflación, porque, por ejemplo, la devolución, el nuevo piso para pagar ganancia de 150.000 pesos, se votó y se discutió en el Congreso cuando la pauta inflacionaria para el año era, se suponía, más cercana a 30, hoy ya estamos tranquilamente por arriba a 40. Entonces, siempre van quedando como desactualizados los montos con relación a lo que pasa con la inflación, tanto de facturación para monotributistas como los montos de quienes pagan ganancias. Mirá, te diría que en el caso de los monotributistas, no, justamente lo que generó, para darte una idea, la categoría A, que es la categoría más baja, si uno compara lo que va a ser el umbral de facturación respecto a diciembre del año pasado, el aumento del 77%, ¿sí? Por ley anterior había sido el 35.3, que era el ajuste que salía por el índice de movilidad. Ahora se amplió ese margen y sobre todo se amplió mucho para las categorías más bajas. O sea que te diría que en el caso de las categorías del monotributo, se amplió con creces, ¿sí? Por encima de lo que es el ritmo de la inflación. Con respecto al cuarta categoría, es cierto que en la ley está previsto eventualmente una modificación, un nuevo ajuste, se le da la facultad al Poder Ejecutivo. Nosotros estamos viendo cómo quedamos después de todos estos cambios en los aumentos paritarios, porque lo que tiene que ver básicamente es lo que pasa con los aumentos nominales de salarios. Y eso es lo que vamos a seguir nosotros en agosto, vamos a tener una idea de realmente cuánta gente dejó de pagar impuesto a las ganancias. Habíamos calculado que aproximadamente un millón de personas iban a dejar de pagar impuesto a las ganancias. No lo podemos medir todavía porque sé que hay muchas empresas, porque nos lo han dicho, que todavía están adecuando los sistemas y no han reducido las retenciones. Así que eso lo vamos a ir viendo. La verdad, María, que hay conciencia en este gobierno de que el ritmo de la inflación fue mayor a lo que habíamos proyectado, que hay un efecto sobre todo en el tema de los alimentos, y todas las políticas van dirigidas a compensar eso. El bono de 5 mil pesos para los jubilados y las jubiladas de la mínima tiene que ver con eso, con una realidad. El índice de movilidad va a mejorar hacia adelante cuando tome la inflación pasada, pero hoy por hoy están perdiendo y por lo tanto se está compensando. Pero eso demuestra también, estamos charlando con Marcos del Polo, la titular de la AFIP, que no es cierto lo que se dijo en el Congreso de que esta fórmula garantizaba que los jubilados nunca iban a perder contra la inflación. No, sí, es cierto porque esto tiene una inercia, y tiene la inercia de un proceso de inflación que fue más alta en los primeros meses del año y tiene un rezago el índice de la movilidad. Y hacia adelante se supone que la inflación se va a ir desacelerando y tiene un componente también de lo que pasa con la recaudación de la seguridad social. Que eso es virtuoso, a nosotros nos parece que eso es razonable porque tiene que ver con qué pasa con los salarios de los trabajadores activos. Y como nosotros nos comprometimos y así estamos trabajando en que los ingresos de la familia, los salarios, las jubilaciones, le iban a ganar la inflación, es que entre otras cosas se está anticipando esta recomposición transitoria hasta que venga el nuevo índice de movilidad con este bono a la mínima, pero también se abrieron las negociaciones paritarias y las negociaciones colectivas justamente tomando en cuenta que la inercia inflacionaria fue mayor en el primer semestre de lo que estamos convencidos que se va a ir desacelerando más lentamente quizás de lo que uno querría, pero se va a ir desacelerando en la segunda parte del año. Pero ganarle la inflación, o sea, con suerte a algunos le empatan. No, ganarle la inflación significa estar unos puntos por encima de la inflación. Este es un objetivo del gobierno y te digo que el Presidente de la Nación lo dice no discursivamente, sino que todas las políticas van a ir orientadas en ese sentido. Es cierto que, a ver, volvemos, la inflación fue mayor a la que se había proyectado en el presupuesto. Efectivamente, hay razones varias, pero una muy importante tiene que ver con lo que está pasando con los precios de los commodities, de los alimentos a nivel mundial. No prevíamos este shock de precios de los alimentos. Y bueno, por eso es que ahora, por eso es que se permitió, en algunos casos se anticiparon aumentos que estaban previstos en una escalerita para la segunda parte del año. Y en otros casos se abrió la negociación paritaria para actualizar con ajustes que rondan el 40%. Estamos charlando con Mercedes Marco del Pond. Mercedes, siempre hay una discusión acerca de cuánto impuesto se paga en la Argentina, ¿no? Y hubo un debate bastante reforzado con el tema de las pymes. Porque, bueno, las principales empleadoras de la Argentina son las pymes. Si uno ve pandemia, cuántas pymes cerraron. Creo que la cifra del otro día eran 20.000 pymes que han cerrado. Y salió hace poco también una carta del Zorrito Bonquintero, que tenía un restaurante en Las Cañitas, y que hizo mucho eco planteando que es imposible tener una pyme en la Argentina por el peso que tienen los impuestos para una pequeña empresa. ¿Es cierto? ¿Es falso? Mira, no, hay mucha mistificación en ese sentido. A ver, siendo un poco una discusión más conceptual, quizás, en realidad la viabilidad de las empresas difícilmente acá, o en el resto del mundo, se determine por la carga impositiva. Se determina por otra cantidad de variables que tiene que ver con la rentabilidad, con el mercado, con la competencia. Quiero decir, hay básicamente las inversiones, y esto es importante, a ver, está, porque está también empíricamente mostrado, que las inversiones no tienen que ver con la carga impositiva. Ahora, únicamente, en algunos sectores puede ser un dato determinante, pero cuando uno mira, y lo estoy diciendo a partir de ver información internacional, cuál es la presión tributaria en la Argentina, en realidad se caen muchos de estos mitos de que en la Argentina es el país con más impuestos del mundo, porque nos encontramos, por ejemplo, con datos de la OCDE por debajo de Brasil, para dar una pauta. Y además me parece que tampoco se empieza a diferenciar respecto a lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas. La verdad que en las pequeñas y medianas empresas hay una cantidad de regímenes especiales, por ejemplo, con el impuesto al cheque o la forma de pagar IVA, cuándo se paga el IVA, que es precisamente diferencial en función de la realidad que tienen las pequeñas y medianas empresas. Claro, pero la idea es que el que entra en el sistema paga, digamos que la FIP le cobra a poca gente, sobre todo porque además es un país con una economía, digamos, casi el 40% de la economía es informal, y en ese contexto el que está dentro del sistema, bueno, se ve con una carga desproporcionadamente alta. Mirá, un poco eso que estás diciendo es lo que nosotros intentamos resolver con la modificación del monotributo que fue el proyecto anterior a esta última ley de cambio de alícuotas, que era lo que llamamos el famoso puente. Yo no sé si lo charlamos en algún momento contigo. El tema es el pasaje del monotributo al régimen de autónomos, que es un pasaje bastante traumático porque aquel que se va del monotributo sin darse cuenta o por lo que fuere, digamos, termina debiéndole hacia atrás a la FIP un año entero de impuestos. Bueno, pero eso nosotros lo cambiamos, eso lo cambiamos con la ley y generamos este puente que es una transición donde se le abarata muchísimo al monotributista ese paso al régimen general del IVA y de las ganancias. Realmente cuando hoy por hoy dentro de la categoría del monotributo se puede facturar hasta la categoría más alta, hasta 300.000 pesos por mes, o sea que se ha ampliado mucho la posibilidad de estar en el régimen simplificado. Pero si hay un progreso económico y un crecimiento económico, nosotros con este puente lo que hemos abaratado enormemente es esa transición hacia el régimen general. Creo que, a ver, en términos sectoriales sí se están discutiendo permanentemente quizás medidas diferenciales para, por ejemplo, lo que es el sector energético, todo lo que es la industria del conocimiento. La verdad es que es una discusión interesante que se está dando en el mundo y que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué pasa con, sobre todo que ha quedado muy legitimado con la pandemia, el rol de los estados y cómo el rol central de los estados en preservar no solamente la salud, sino también el empleo, el crecimiento, todas las políticas fiscales expansivas que se han dado a nivel mundial y que también se implementaron en Argentina, es cómo se financian en esos estados. Entonces, el tema impositivo, el tema de los impuestos, es un eje central y nosotros todas las medidas que me venimos tomando lo hemos hecho en el sentido de hacer un esquema más progresivo. Vuelvo a las empresas. Por ejemplo, en la reforma del impuesto a las ganancias de las empresas, lo que hicimos es que 9 de cada 10 empresas van a pagar menos impuestos a las ganancias, mayoritariamente pymes. ¿Por qué? Porque dijimos, diferenciamos en función de las ganancias de las empresas. Ahora, ¿y qué pasó con el impuesto a los ricos? De los que tenían pensado que iban a pagar, ¿cuántos pagaron finalmente? Pagaron muchos. Pagaron, te diría que la mayoría, porque sí, porque ha habido, creo que, una comprensión acerca del momento extraordinario. ¿Pero se puede conocer el número exacto de la cantidad de gente que pagó? Sí, son 10.300 personas pagaron y ya recaudamos 233.000 millones de pesos que fueron a los destinos que estaban especificados. ¿Y cuánta gente creían que iba a pagar? Más o menos 13.000. Más o menos 13.000. Y sigue, a ver, también es cierto que muchos que habían metido medidas cautelares y medidas suspensivas, la verdad que la respuesta de la justicia es más favorable al Estado hasta el momento, sobre todo en definiciones más de fondo, como por la constitucionalidad. O sea que nosotros estamos realmente muy contentas, porque además creo que lo que da cuenta es que los sectores de mayores riquezas en la Argentina son conscientes del momento complicado, extraordinario como es el aporte y la necesidad de que pongan más los que más tienen. Mercedes Marcol del PON, titular de la AFIP. Muchas gracias. Gracias, hasta vos. Hasta luego, buen día. Bueno, está anunciando Horacio Rodríguez Larreta una mañana cargadísima de información. Nuevas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires, minutos después que anunciara Carla Bisotti y la Ministra de Salud un acuerdo con Pfizer para comprar 20 millones de dosis de la Pfizer para el año que viene. Ya se firmó ese contrato. No, una cosa, las dosis llegarían este año las de Pfizer, lo que pasa es que tienen que cerrar el acuerdo logístico y el acuerdo logístico de Pfizer es de lo más complicado por el formato que tiene la vacuna para el traslado. Ah, mirá, ¿llegarían tan pronto como este año? El anuncio de Bisotti dice que es para el 2021. El problema es que es un preacuerdo. Claro, ya no dijo qué fecha, porque dice que depende de la logística. Claro. Bien. Y está Horacio Rodríguez Larreta anunciando una nueva etapa de aperturas. Hace nueve semanas que caen los casos en el país. Eso es lo que destacaba también Carla Bisotti, que caen los casos de coronavirus en la Argentina y de ahí también en la Ciudad de Buenos Aires empiezan a haber comercios al 80%, locales pueden estar abiertos hasta las 2 de la mañana, se extiende la noche. En la Ciudad de Buenos Aires el turismo al 50%, gimnasios al 50%.